Se oye el grito sabanero cuando nace la mañana Ya desperta la alborada, el sol ilumina mi región Ya berrean los terneros y el canto del gallo se escuchó sonar Terminó el concierto de aves que toda la noche estremeció el lugar Terminó el concierto de aves que toda la noche estremeció el lugar Su morena mujercita ya despierta con el sol Pide fuerzas esquipulas para un día de labor Con cariño prepara el desayuno de su amor Que con afán y sosiego su jornada ya inició La manila ya enrollada, el machete, el sombrero y el caite salió Galopando en la llanura protege las tierras que un día heredó Galopando en la llanura protege las tierras que un día heredó Devorando los potreros, arriendo el ganado y después de cercar Terminando la jornada este hombre a su rancho ya ansía llegar Terminando la jornada este hombre a su rancho ya ansía llegar Y al caer el sol Parará, 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 parará Rojear se ve en las montañas Y en su rancho su cholita Lo espera con amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!